Comenzamos con el desarrollo de las informaciones, lo hacemos en Tumbes. Allí la policía halló gran cantidad de marihuana que estaba oculta en una camioneta. El vehículo era conducido por una pareja de colombianos. Levantaron el techo de esta camioneta y se llevaron una gran sorpresa al encontrar más de 150 paquetes de marihuana que estaban envueltas en cintas adhesivas y camufladas en forma de ladrillos. Espérate, 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 vayan grabando, vayan haciendo videos. Toda esta droga estaba a punto de ingresar a nuestro país por el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Sarumilla, pero la policía de Tumbes logró su incautación. En el vehículo viajaba una pareja de esposos quienes fingieron ser turistas colombianos que pretendían ingresar por la frontera, pero no contaron con que las autoridades los sorprenderían con el cargamento ilícito. Y contando, que voy a contar. Los intervenidos fueron identificados como Mariano Castro Castrillón, de 44 años, y su pareja, Diana Santos Arroyo, de 35, ambos de nacionalidad colombiana. El vehículo fue trasladado hasta la unidad antidrogas de Tumbes, donde se procedió con el retiro de la marihuana, la verificación y el pesaje respectivo. En tanto, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.